Realizar un proyecto de reajuste presupuestal por si llegase a ser necesario para disponer de fondos destinados a otros rubros y ejecutarlos en acciones que contribuyan a la mitigación de la actual contingencia en caso de que se agrave o se prolongue. Número 2. Se solicita a la Dirección de Educación Municipal en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Tesorería realizar la dispersión del pago de becas a los estudiantes que originalmente estaba programada para el día 15 de abril a que se realice a partir del día de hoy.